Deciden cuando fueron a mi casa, que dijo el hombre, que me necesitaba... Estrada, no, no. Que en el momento que fueron a mi casa, me quise dar a la fuga, y no, en un momento me quise dar a la fuga, me dijeron quito el piso, me quise dar al piso, me quise dar a la cabeza, y nada, de ahí no me voy mal. En ningún momento me quise dar a la fuga y nada. Y de las maletas, de las cosas. Me quedo más sentado aquí. ¿Quién dice que mujer? Sí, mi señora se tiene que hacer una ciudadanía de mis hijos a otra provincia, viene todo el otro día el lunes a la mañana, o sea, temprano, y bueno, y me junto. Nadie se va a dar a la fuga, como dicen. Bueno, quiero que sea justicia por la gente esa, y que yo quiero demostrar mi inocencia que estuve en tal lugar, que ponga las cámaras de la provincia, que yo estuve en un lugar, en la calle, en el momento que pasó a la fuga. Bien. Nada. Bueno, sí, han hecho una formulación de cargo, no estoy de acuerdo en algunas incidencias de esta audiencia, que serán planteadas ante el tribunal de impugnaciones, y yo, es decir, este, más o menos, creía que podía tener este resultado. Así que, este, se ha dictado la prisión preventiva, una medida cautelar, es decir, revisable, modificable, y bueno, ahora intentaremos, a través de, fundamentalmente, del tribunal de impugnación y las instancias superiores a este juez de garantía, para tratar, como ya lo plantee, la revisión de la medida cautelar, y también, seguramente voy a apelar y decir de nulidad las resoluciones que acaba de emitir su señoría, que las respeto, pero no las comparto. Bien. ¿Cuánto tiempo lleva esta medida cautelar, en la cual ustedes están trabajando ahora? Ya lo dijo, 120 días el juez. No, perdón. ¿Ustedes presentaron la medida cautelar para que haya una definición respecto a ella? No, yo, es decir, acá yo voy a plantear dos instancias en principio, que es la revisión, que la acabo de plantear acá, de la cautelar, y eso, una vez que se eleve el expediente, que es lo único que tiene que hacer el juez de garantías, el tribunal de impugnaciones tiene cinco días para fijar audiencia. Y ahí, en la audiencia, como una audiencia parecida a esta, va a resolver el tribunal de impugnaciones si subsiste o se modifica la prisión preventiva que dictó aquí el juez de garantía. Es decir, en cinco días se define si Rafael mantiene la condición de prisión preventiva o se levanta esa medida. Se pide la revisión, la revisión puede implicar muchas cosas, pero sí, incide sobre la prisión preventiva. Pero aparte de eso, aparte de eso, que es la revisión de la medida cautelar, yo voy a interponer un recurso de apelación y nulidad. Entonces, eso, desde que yo lo interponga, tiene diez días el tribunal de impugnaciones para fijar la audiencia para fundamentar la nulidad y la impugnación que yo planteé. Es decir que, en definitiva, ante el tribunal de impugnaciones, va a ratificar todos los pedidos que hizo aquí en la audiencia. Nulidad de la calificación, más la prisión preventiva. Y voy a ampliar algunas cosas, sí. Además de eso, voy a ampliar, porque yo puedo... Es decir, fundamentalmente va a centrar sobre los agravios que me ha producido esta resolución, sí. También se va a reiterar un poco, por parte de la defensa, lo que señalaron. Hubo varios procedimientos oficiados de ilegalidad. Por supuesto, sí, por supuesto, por supuesto. Eso es esencial. Nosotros seguimos sosteniendo que se partió de una detención ilegal y seguimos sosteniendo que la media cautelar debió pedirse dentro de las 24 horas y no diez días después. Lo dice el código, lo leí. Allí está lo destemporáneo e improcedente. Exactamente, exactamente.